...de la organización de los pobladores y para la comunidad en general. Bueno, mi experiencia ha sido tanto como auditor y como parte del equipo de la Radio Primero de Mayo y bueno, creo que en ambas posiciones somos tan parte, tanto el auditor como la persona que es parte del equipo y que transmite y bueno, son 15 años, 15 años en que muchas personas han dejado muchas cosas de lado y que se han sacrificado, han sacrificado muchas cosas por transmitir y tratar de romper de alguna u otra manera el cerco informativo y creo que se ha logrado, se ha logrado de manera plena, hay mucho por hacer, hay mucho por construir y saludar en estos 15 años al equipo y a los auditores que prefieren por otra radio que los tratan de seducir y tratan de informarse de una manera autónoma a través de lo que informa la Radio Primero de Mayo y creo que en eso, en la construcción de una sociedad distinta, hace un gran aporte la Radio Primero de Mayo. Creo que estos 15 años han dado sus frutos, podemos ver ahora una hermosa actividad que están realizando y creo que en el tema de romper el cerco informativo han hecho bastante. Yo no quisiera dejar pasar este momento porque la historia de Chile habla siempre de, muchas veces, del descuido que tenemos con nuestros pares. El gitano Rodríguez, en la década de los 80, murió solo, triste y abandonado y fue uno de los cantores que nos dejó un legado tremendo en la música chilena. Jorge Enega, sin duda, también pertenece a esa sangre, a ese corazón y a ese puño. Un aplauso para la propia arena. Es un granito de arena, lo que hacen ustedes es un granito de arena de aporte hoy día de concientizar. Es un trabajo que empieza de nuevo, flaco. ¿Qué mensaje le voy a dejar a la Radio Primero de Mayo como a futuro? No, la Radio Primero de Mayo tiene que seguir luchando y no decaer nunca, digamos. Te das cuenta tú porque son las únicas vías de escape que seguramente se tapan entre todas las otras vías reales que existan con ese terrorismo mediático de la derecha. Pero es importante, importante ir concientizando a la gente, te das cuenta. Y son granos de arena que ese retroceso que hubo hoy día de poco a poco hay que irlo superando. Un saludo para los amigos de la Radio Primero de Mayo y para el canal Víctor Jara TV. Para el canal Víctor Jara TV. Imagínate el tremendo nombre que tiene el canal. Canal Víctor Jara TV. Y Radio Primero de Mayo a no desfallecer nunca. Hay una juventud que obviamente hay que hacer un gran trabajo, darle participación. A mí me ha dado mucho agrado ver en estos eventos ver a la juventud trabajando. ¿Te das cuenta tú? Ya no somos nosotros los viejos. Nosotros éramos jóvenes en ese tiempo y estábamos trabajando. Entonces, un buen augurio para el canal Víctor Jara y también para la Radio Primero de Mayo en su lucha por mucho y gran camino que tienen que recorrer de aquí en adelante. Muchas gracias. Yo creo que lo más lógico es decir feliz cumpleaños. Muchas gracias por darnos la oportunidad de demostrar también que igual se puede hacer radio, también se puede hacer tele, también se puede hacer difusión comunitaria. Y tranquilo, nosotros igual no habíamos visto antes, habíamos trabajado para Víctor Jara TV y sabemos más o menos en lo que estamos. ¿Va a haber algún tema en especial dedicado hoy día para la Radio Primero de Mayo? Sí, yo creo que vamos a tocar un tema que lo hicimos hace como cinco años y lo vamos a tocar ahora que se llama En el Patio. Lo hicimos en el barrio Brasil, ahí cuando damos vueltas por ahí. Ya, pues muchas gracias por tu tiempo. Saludos para todos y sigamos celebrando. Bacán. No, 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 no Hola, buenas noches, un saludo a todas las compañeras y compañeros del canal Víctor Jara colegas dentro de lo que es la comunicación popular desde acá en la zona sur de Santiago de Chile, somos Radio Primero de Mayo estamos celebrando nuestros 15 años de vida aquí en esta zona con todos los hermanos, hermanas, dirigentes, trabajadores del arte, del trabajo, de la educación que nos hemos reunido y aparte de estar contentos por esta actividad estamos contentos de saber que vamos a tener más gente juntos vamos a poder informar, juntos vamos a poder hacer esa contrainformación tan necesaria y ustedes ya lo saben, un abrazo fraterno desde acá en la Radio Primero de Mayo para ustedes muchachos y esperamos que por lo mismo más adelante que podamos hacer lo que tenemos que hacer son muchas las voces que se necesitan, son muchos los puños que se necesitan son muchos los corazones que se necesitan como dice Radio Primero de Mayo pero es muy importante saber que la imagen dice mucho así que mucho trabajo van a tener en manos hermanas, un abrazo y besos para ustedes de acá en la zona sur de Santiago de Chile somos Radio Primero de Mayo gracias Radio Primero de Mayo 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 Radio Primero de Mayo